Música 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 Dice Apreparando ¿Y cómo cantamos? ¡Voy! Ya no se la la de bien, estamos llevando el video posterior Aniversario de Dios, un regreso, un año más de vida Y después los que van a venir a los pahuichis ¡Vamos a ver si me dejas no vale ¡Eso! Y los que no quieren saber nada de mi amor ¡Vamos a ver si me dejas no vale Ojalá no tuvieras conocido nunca ¡Eso! ¡Ojalá no tuvieras conocido nunca Ojalá no tuvieras conocido nunca Para no mantenerse de mi amor ¡Súbito! Para no verte sin verte Para morar Y se baila ¡Vale! ¡Súbito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Viste! ¡Súbito! ¡De flecha! ¡De flecha! ¡Izquera! ¡Súbito! ¡Suavecito! ¡Vamos a ver! Sonó la campana y el fin de semana se dejó Sonó la campana y el fin de semana Parece caballo, pero enciende a la paz ¡Más fuerte! Nos viene en la vida, al mar somos incomparables Nos viene en la vida